No, pero es que también hay... Vamos a ver, ¿qué temas caen en nuestro examen de matemática? Pues lo que hay ahí, es el examen. No, pero en el libro veis dos temas. No, pero que de ahí saca el divertido. O sea, cambian los números y ya está. O sea, que vamos a sacar un 10. Claro. Este fin de semana, vamos, vaya hasta aquí, voy a ser despactorizado, ¿vale? Bueno, José Luis, venimos a las 5 entonces, ¿no? No. Ah, sí, sí, perdón. No, es que es algo que tiene que correr. No, es de correr al 10. Dice, solo tiene raíces enteras, ¿vale? Entonces, cuando esto empieza con un numerito, primero, ¿qué tenéis que hacer para factorizar? Sacar factor común. ¿Cuál es el factor común? Pues hay que hacer un 15. Ahora. No, hay que sacar primero el 2. Ah, el 2, vale. Me, como no estáis, no estáis. Y ahora, paso 1, factor común. Paso 2, Rufín. Pero si no te metes el Rufín, ¿no puedo estar mal? ¡Sí, está mal! Porque tiene que factorizar un factor es el 2. Y si no lo pones, cuando se Rufín y se te va, y lo tienes mal, mal. Espérate. No, pero entonces... Sí, ¿no? Porque el Rufín sale de todo. Es un factor común. Factor. Factor, 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 factor. Vaya, ahora tenemos lengua. A todas las horas, porque no puedo hablar. No, no, se representa a ti en el aspecto. Fíjate. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dani Rovira. Sin prepararlo. Sin que me lo escriba, ¿vale? Sin practicarme, ¿vale? ¿Qué se lo escribe? Hombre, toma. Hombre, ¿qué valía hacer un monólogo ahí? A ver, cuando empezó, el 3 de cuentas, porque contaba sus cosas y sus amigos se reían. Sí, gracioso. ¿Por qué me lo dijeron? ¿Por qué te pongo esto? Porque... Ay, Dios, tío. Yo, aquí me hago yo de oro. Bueno, a ver. Pruebo con el 1. Recordad que para hacer Rufini hay que coger los divisores del término independiente, ¿vale? Más menos 1, más menos 2, más 1, más 3, más menos 6. Ya habló, ya habló, ya habló. Mira, yo te he enseñado un truco que tú no sabes. Venga. ¿Por qué sabes qué es lo que nos habla? Porque menos 7, más 6, menos 1. ¿Yo? No, porque 1, menos 7, más 6, es 0. Si da 0, 1. Es un estío, ¿eh? Y aprenderlo nuevo. 6, qué me di más. 1 por 1, 1. 0, vamos. Se la acabo de inventar. Que sí, que lo dijo el otro día ahí. Mira, ¿lo ves? Hasta yo me acuerdo de cuando lo dijo aquí. Y cuando llegas a 3, hace la ecuación de segundo grado. Aquí, a ver, más dientro de esto. ¿Cuántos dientrones hay aquí? No, no estoy copiando. ¿Para qué? Tú, tú vas deshombrado aquí. Tú vas deshombrado y algún día te va a hacer falta pía. 2 y menos 3. Entonces, ¿cuáles son los factores? Factorizar es expresar los chinas. X por 2. 1, 2 y menos 3. X menos 1. No. ¡Por primero de los dos! Ah, pues yo le voy a poner los chinos. Bueno, me da igual. ¿Está claro, no? Sí. Que vaya a sacar un día como un camión más. No, un cómodo. Pero el problema no va a dar por con la...